Bueno, estamos en uno de los lugares de Cerece Central más impresionantes. Ahora vamos a ver. Estamos en uno de los monasterios de Meteora. Este es el llamado Bar Lam. Uno que aún conserva una polea con la cual subían y bajaban. Personas incluso materiales. Y lo mejor de todo esto, lo que más fama le da es la ubicación. Y esas rocazas que tienen como montañas de paisaje. Menudo paisaje. Madre mía. Hay unos 24 monasterios. Según nos han dicho. No en todos viven. Hay otro más, pero ese es poco comparado con el de Bar Lam, que es donde estamos. Y bueno, hemos pisado Meteora ya. No ha pasado nada. Muy ortodoxos. Eso sí. No faldas, no hombros descubiertos. Ropa larga, etc. Y nada, nos vamos a despedir. Hehehehe. Sobre el conmigo, mirada de Meteora. Lo que significa suspendido en el aire. Como tiene su lógica. Gracias.